¿Me llamaste? Sí. Sí, pasa, pasa, siéntate, por favor. ¿Por qué? ¿Hay algún problema? No, 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 no. Nada, al contrario, es una muy buena noticia. Siéntate. Ay, no me digas que no fue bien con la cuenta de Ramírez. No, Susana, eh, quiero hablar sobre nosotros. Susana, eh, nada, mira, durante todo este tiempo que lo he pasado realmente con las pelotas, tú no solamente no me has traído problemas, sino que has sido capaz de sacarme sonrisa. De verdad, quiero agradecerte por todo, por tu compromiso, por todo. Bueno, yo lo hago porque quiero, Diego. Está bien, está bien, yo sé que lo haces porque quieres, pero también déjame valorar tu mérito, ¿no? Susana, tú eres una mujer increíble, que no solamente conoce mi carácter, sino que además sabe controlarlo, lo aguanta, y me enfrenta cuando es necesario también. Nada, tenés cojones, pero... pero también estás a mi lado cuando te necesito, y... lo he pensado mucho, mucho, y he tomado una decisión. Susana, ¿quieres casarte conmigo? Diego, no sé, yo nunca pensé que me ibas a pedir matrimonio, menos después de tanto tiempo, güey. A ver, pero, 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 un momento, ¿por qué te extrañas tanto? Yo te dije que me ibas a juzgar por ti, bueno, y es lo que estoy haciendo. Esta es una prueba. Ya, ¿cuál es tu respuesta? ¿Cómo me dices que...? Bueno, pero es que... ¿Ah? Yo no... no puedo darte una respuesta ahora, no... no sé, Diego, necesito tiempo para pensarlo, no... no puedo. ¿Qué? ¿Tiempo? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Sabes qué? No. ¿No qué? No, Diego, no, es que yo, yo vi lo mal que estabas por todo el tema de tu divorcio y, y la verdad es que si vas a tomar una decisión así, yo necesito estar segura de que es por las razones correctas, no... ¿Las razones correctas? No, no, pero, o sea, ¿de qué mierda me estás hablando, Susana? Por favor, lo único correcto aquí es que tú estés dudando de algo que has buscado por tanto tiempo. Ay, bueno, por favor, Diego. No, por favor, nada, pero ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que, Diego, yo, yo he sufrido y no quiero sufrir otra vez. Para mí el matrimonio no es cualquier cosa. Bueno, es que, ¿y tú crees que para mí sí casarme contigo es cualquier cosa? No. Susana, escúchame. Si te estoy pidiendo matrimonio es porque realmente es lo que quiero. ¿Por qué no nos damos la oportunidad de estar juntos sin tener que escondernos? Y me vas a hacer el hombre más feliz del mundo, casándote conmigo. Ya, weón, ya. ¿Qué pasó, ah? Estaba en una reunión de pega súper importante, weón. Imagínate, urgido. ¿Cómo es eso de que los dos estamos metidos en un medio corro? Te tengo que decir algo grave. Grave, 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 ¿ah? Ya. Prepárate, weón. Primero que nada, también quiero que sepas que yo no soy el único culpable. A ver. ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora, weón? Mira, déjame decirte algo. Yo, la única cagada que me he mandado al último tiempo es que perdí un poco de plata en el negocio de los juegos. Nada más. Así que te pido, Miguel, que por favor no me empieces a meter en tus cagüines. No, hombre, tú no eres el único culpable. Aquí nos cagaron a los dos. Mira, ya. Ya caché. Voy a seguir con la cuestión de la hornela, Miguel. Miguel, te pido que por favor me creáis. Ella se metió al dulce. Yo no hice nada, te lo juro. ¿Qué pasó? ¿Te confesó que te había pateado por mí? No, Marco, esto no se trata de la hornela, weón. Marco, no. ¿Qué hace la Tatiana acá? ¿De qué qué te está pasando? Marco, la Tatiana te mintió, weón. Tati, Tati. Te lo digo yo, el peluso no tiene más futuro. Si ahora los jugadores se andan quejando de que podrían haber hecho más cosas en el mundial y todo eso. Estos pibes ya no juegan más por la camiseta, ¿entendés? En total, la guita y las minas la tienen. Mirá, yo no sé, no sé, pero yo quería ver a Pipita. Si lo están comprando con batistuta, hermano, no me broma. No me jodás con eso, pelotudo, que me pone loco. Este pibe tiene que jugar el partido adentro de la cancha y no con los titulares de los diarios. ¿O no? Obvio, 100%. No hay razón. Acá sí estamos. ¡Maldásame esto! ¡Maldásame esto! ¡Maldásame esto! ¿Sí? Ahora en los nenes, solo en los sueños. Tati, Tati, amor, amor, despierta. Tati, ¿cómo estás? Totalmente inconsciente. Quiero preguntar si hay un médico, alguien que nos puede ayudar. ¿La levantamos? ¿Qué hacemos, weón? No tengo idea de qué hacer, Tati. Tati, pero weón, mira cómo estás. Ya, ya, ya. Tati, Tati, escúchame. Despacio, despacio, despacio. Tati, Tati, amor, llamo a una ambulancia. Eso, llamo a una ambulancia. Ya, ya, ya. Pero apúrate, weón, llamo a una ambulancia. Sí, sí, sí. No tiene que ir a un médico. Tati, Tati, amor, Tati. ¿Cómo? ¿Se desmayó de la nada? No, amor, no de la nada. Yo me había juntado con Miguel porque me dijo que quería hablar conmigo algo urgente. Hasta saber tú quién sabe qué cagüín me iba a inventar para ponerme en mala con tu mamá. Y en eso llegó la Tatiana muy nerviosa y se desmayó. Yo no sé qué rabia le hizo pasar esto desubicado. Dime ahora, vos. Dime ahora, a ver qué era eso tan terrible que me tenías que contar. ¿Ah? Papá, olvidémonos de eso ahora ya. Yo creo que la mamá necesita buena onda, así que concentrémonos en eso. ¿Buena? ¿Cómo estás? Mal, ¿cómo crees que estés? En vez de cuidar a la gente que quiero, siempre la cago más. Ahí viene, ahí viene. ¿Cómo está, doctor? Bueno, ella está mejor. ¿Ya? Recuperó la conciencia y logramos estabilizarla. Ay, qué bueno. Bueno, ¿y qué fue lo que le pasó? Tatiana tuvo una violenta alza de presión. Ya. Seguramente debido a alguna situación de estrés. Producto del desmayo, ella además se golpeó, lo que le causó una hemorragia, que es leve. Pero en su estado de embarazo, no me parece que dé una muy buena señal. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar con eso? Mira, vamos a hacer lo posible por evitarlo. Pero no te puedo asegurar nada. Yo creo que lo mejor sería es que estuvieras preparado. Tatiana tiene un alto riesgo de perder a su hijo. Asiento. Si me llamó con tanta urgencia es porque me tiene buenas noticias, pero... Yo diría que son bastante buenas. Usted presentó una solicitud a nuestra universidad para reintegrarse como docente, ¿no? Bueno, ya tenemos una decisión. Ah. Vuelvo a hacer clase. No tan rápido, señor Millado. Debo recordarle que usted fue desvinculado de nuestra universidad por una grave acusación de acoso sexual contra una alumna. Diría que esto es uno de los casos más delicados que hemos tenido en esta universidad. Y reintegrarlo no va a ser tan fácil. Bueno, pero ¿cómo es la cosa? ¿Me tiene buenas noticias o no? Bueno, en mi opinión, sí. Yo creo que esto es lo más favorable para usted. Se determinó crear una comisión integrada por destacados profesores que tomarán una decisión. El presidente de esa comisión será el profesor del gemene izquierdo. Bueno, él tendrá la última palabra. Espero que esto lo ponga contento. ¿Te das cuenta si tú estás teniendo mi culpa? ¿Qué? La Tatiana se estresó tanto con lo que yo le iba a decir a Marco que colapsó. Ya, pero no te mortifiques más. Eso no va a arreglar nada. Además que mi papá no te puede ver así. Tienes que ser fuerte. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo si? Te lo juro que yo no quería hacerle nada malo a la Tatiana. Perdóname, por favor. Camilita, mi amor. No lo supimos. Hola. ¿Qué pasó? Mi mamá tuvo síntomas de pérdida. Tuvieron que terminar la urgencia. Ahora está con mi papá, pero estamos esperando el noticio. Mira. La verdad es que fue mi culpa. Yo la presioné demasiado. No lo puedo resistir. No, Miguel, tranquilo. Pero cuando embarazos pasan por esto. Además la Tatiana es una mujer fuerte, muy sana. No hay problema. Mi guavita le pasa algo y yo me muero. Ya, 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 ya. ¿Qué es? Tú también, que está ahí. Una bellendita, ¿eh? ¿Qué consuelan tanto a este hueón? Si es la Tatiana la que está pisa. Uy, aquí ves. No pasa si te estábamos. Ya, 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 ya. Ay, pobre Tati. Estaba tan palia. Yo la conozco. En el fondo estaba muerta de miedo de que pasara algo. Ay, bueno. Pero me quedo bastante más tranquilo con que esté en la clínica y pase la noche allá. ¿Por qué? Sí, sí, Marco. Tenís que estar tranquilo. Mantener la calma. O sea, no podís flaquear. O sea, el doctor fue claro. Con reposo y con cuidado va a salir adelante. O sea, no podemos someterla a ningún, no sé, a ningún tipo de situación estresante. Sí, para que mi mamá la regalonea, la mamá, para que esa guaguita se firme, se quede tranquilita allá adentro de la guatita de su mamá. Sí, por favor. Te juro que en un momento, pero las vi verdes. Porque uno sabe que la medicina ha evolucionado y todo eso, pero es que una guaguita es algo tan frágil. Si es que a uno se le olvida eso. Ya, pero tranquilo, papito. Si la mamá va a estar con nosotros mucho antes de lo que pensamos. Sí, sí. La Camila tiene todas las razones. Hay que escucharla. Sí. O sea, es muy raro, muy raro una pérdida con un embarazo tan avanzado y tan sano además. No, yo creo que tenemos que cuidarla todos como familia para que este cabrón esté dando vuelta en un tiempo más aquí con nosotros, ¿no es cierto? Mira, permiso. Permiso. Oye, nada, porque quiero dar las gracias por estar aquí y por venir acompañándonos conmigo. Es súper importante su apoyo. Es que yo les juro que si le hubiera pasado algo a mi guaguita, yo me muero. De verdad que me muero. Es que no aguanto más. No aguanto más. Si el que debería haber entrado era la Tatiana, soy yo. Yo soy el papá de la guagua. No, pero tienes que ser fuerte y aguantarte. Puta, es que no quiero que la Tatiana me niegue por segunda vez a un hijo, ¿te das cuenta? No quiero. Sí, sí sé, pero mi mamá no puede seguir pasando más susto. Puta, claro. Ella no puede pasar susto, bueno, y yo tengo que aguantar que todo el mundo se acerque a Marco como si fuera el papá de la guagua, ¿no es cierto? Yo no encuentro que eso sea justo, ¿sabes? ¿Y a ti te parece justo que por no aguantarte mi hermano a lo mejor no pueda nacer? Olvídate de mi mamá, olvídate de las chanchas que te ha hecho. A mí también me da rabia, también me gustaría destapar esta olla y decirte una vez por todas, papá. ¿Y por qué no lo haces? Porque pienso en mi hermanito, que quiero que nazca sanito, que nazca bien. Por favor, no digas nada. No lo hagas por mi mamá. Hazlo por mí, por mi hermanito. Si de verdad crees que somos tus hijos y nos quieres, entonces no digas nada. Te apuesto que estás vuelto loco viendo todas esas siliconas argentinas que se te pasan por al frente. Y ver, he estado dedicado a mi trabajo, nada más, encerrada en eso, reuniones lateras y aburridas. En realidad, si estuviera enfermo en cama, estaría más entretenido que esto. Sí, puras reuniones. Y fíjate que todas las secretarias te apuestas que son igualitas a las gatitas de por cero. Y adivino, todos esos hombres con los que te están reuniendo te han llevado a toda la revista de la calle corriente, ¿cierto? Mira, te aseguro que lo que menos se me ha pasado por delante es una vedette con pluma. Te echo de menos, mi amor. Creo que fue un error venir sin ti. Bueno, sufre. ¿Te quisiste ir solito? Sufre. ¿No quisiste mi despedida? Sufre. Te voy a tener que conformar viendo esos canales de, no sé, adultos en el cable y entretenerte solito. En una vez así valoráis lo que tenía en la casa. Pero, mi amor, yo a ti te valoro mucho. Estaba pensando en nuestro futuro, en nuestros planes, en nuestros proyectos que algún día se van a realizar. Ay, mi amor, ¿qué onda? ¿Que te pusiste sentimental? ¿Te tomaste algo? ¿Qué onda? Si te fuiste recién, parece que estuviéramos separados hace meses. Ya, vos, quédate tranquilo, si yo voy a estar aquí en la casita, esperándote con esas tonitas nuevas que me compré. Y afírmate, que tú aparecís por acá y yo no te suelto hasta que hagamos la guaguita. Pero, ¿cómo? ¿Después de todo lo que has sufrido, tú le vas a seguir avalando las mentiras a tu mamá? Si yo no estoy de acuerdo con las mentiras de mi mamá. Pero a veces las cosas se complican y uno no puede hacer lo que uno quiere, ¿cachai? Ella ha hecho siempre lo que quiere y nunca se ha detenido a fijarse si le está cagando la vida al resto. ¿Y tú quieres ser como ella? No, por supuesto que no. Entonces, ¿por qué no puedes esperar? Viviste 17 años sin saber que yo era tu hija. Y ahora no puede esperar unos cuantos meses. Mi mamá dijo que cuando naciera la guagua ella iba a aclararlo todo. Y si no lo hace, que es muy probable. Si ella no cumple su palabra, yo voy a ser la primera en hablar. Camila, no es que yo quiera hablar de mala onda, de mala persona, pero... Siento que la Tatiana me ha quitado demasiado ya. O sea, yo para ti no estuve. No estuve. Me vengo a enterar ahora que eres mi hija y tú eres una mujer hecha y derecha. ¿Qué va a pasar ahora? Me voy a perder el parto. Me voy a perder el primer llanto de mi hijo. No le voy a poder cambiar los pañales a mi hijo. Va a ser todo de nuevo. Miguel. Miguel. Miguel, yo sé que vas a perder cosas que jamás vas a poder recuperar. Pero piensa que estás pensando así porque tienes la cabeza caliente, porque está todo muy encima. Si le llega a pasar algo a mi mamá o a mi hermanito, no te lo va a perdonar nunca. Dejemos que mi mamá pase un embarazo tranquilo. Después resolvemos las cosas. Si ella se quiere seguir haciendo la loca, yo voy a ser la primera en apoyarte. ¿No te parece que esta es una oportunidad para que podamos unirnos como un papá y una hija? Muy bien, eso. ¿Estás bien? Sí, mi amor. El doctor te dijo, necesito cuidado, pero no me estoy muriendo. Sí, amor, pero algo así no puede volver a pasar. Ya. ¿Quieres algo? Digo a la Gladys que te traigo una sopita o querés algo más consistente. O unos chocolatitos. Muchas gracias por tu preocupación, pero estoy mejor. Bueno, fue horrible en realidad lo que viví. No se lo deseo a nada. No, amor, te juro que pensé en un momento que me moría del susto. Cuando te vi tirar ahí en el suelo, inconsciente, amor, no reaccionaba. Se me apretó el pecho, no podía respirar. Te juro que era una película de terror así como en cámara lenta, además. Así como el tiempo lento. Marco, Marco, mi amor, ya pasó. No hablemos más de eso, por favor. ¿Ya? Te lo agradezco. No se quería sin ti, de verdad. Muchas gracias. Lo más importante es que yo estoy bien y... Bueno. El pirigüín también. Oye. Bueno, pero yo, de todas maneras, no entendía nada. ¿Cómo? ¿Tú sabes lo que le pasaba a Miguel? ¿Y qué sugieres? ¿Que abra una champaña para felicitarte porque te va a casar con la tontorrona de Susana? Con una felicitación de verdad me daría con una piedra en los dientes. Qué patudés más grande, oye. Sí, porque... Cuando yo te conté que me habían pedido matrimonio, ¿qué hiciste? Te mataste la risa y me ridiculizaste. Pero, Rosario, por favor, entre nosotros no hay punto de cooperación. No. O sea, no nos saquemos la suerte entre el gitano. Tú estás mucho mejor sola que mala compañía. Yo, en cambio, no puedo estar solo. Necesito estar casado. Bueno, como no estamos hablando de mí, te voy a dar mi opinión sobre tu matrimonio. Si lo haces, vas a meter las patas hasta el fondo. ¿Así, ah? ¿Y se puede saber por qué? Porque ese sería el mejor regalo de matrimonio que le podrías dar a la tonta, a la Loreto y a mi hijo. Ay, Rosario, da vuelta a la página, por favor. Deja ese asunto a un lado y sigue con tu vida. Pero piensa, Diego. Ellos se van a casar, se van a sacar el bustito. ¿Y después qué va a pasar? Por muy alucinante que sea mi hijo, va a seguir siendo un estudiante mantenido por su mamá. Y ella no va a ser tan interesante después. Entonces la Loreto, con quien nunca se ha podido batir por ella misma, te va a buscar. ¿Y qué va a pasar? El tontorrón ya va a estar casado con la Susana. No lo puedo creer. Tú me estás pidiendo que me quede sin rehacer mi vida frente a la remota posibilidad de que algún día la Loreto se canse de estar con el pendejo de tu hijo. Te volviste completamente loca. Por favor, no seas cínico conmigo, Diego. Tú nunca has estado enamorado de la Susana. Lo estás haciendo de puro picota nomás. ¿O me vas a decir que te nació un amor inconmesurable por la mina con la que hacías y educación física mientras estás casado con la Ocho? Ay, papá, ¿pero cómo va a saber la mamá lo que quería decirle al tío Miguel? Ni yo fuera la voz de la conciencia. La tontera que yo pregunte al papá. No, 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 no. Mi preocupación no es ninguna tontera. Miguel en ese minuto me iba a decir algo y yo tengo la impresión de que tú estabas tratando de impedir eso o no. Bueno, pero obvio que es cualquier cosa, pues, papá. Además que la mamá viene saliendo de la clínica y yo creo que lo mejor que puede hacer la mamá ahora es dormir o no, mamá. Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. Además que, bueno, si te preocupa tanto lo que el tío Miguel tenía que decirle a la mamá, ¿por qué no se lo preguntas a él? No, el doctor fue súper claro que lo que menos necesita la Tatiana en este momento son problemas o situaciones de estrés. Y mira, la verdad yo no sé muy bien qué era lo que tú me ibas a contar, pero sea lo que sea, si le va a hacer mal a la Tatiana. No vale la pena. Mira, Miguel, yo he pensado harto y he tratado de entender por qué tú haces todo esto y estoy seguro que es por qué la Ornela te dejó. ¿O me vas a negar que fue por eso que empezaste a molestar de nuevo a la Tatiana? Pero la Ornela no tiene nada que ver con esto que está pasando. Mira, mira, si yo no te quiero pedir explicaciones, no me interesan. Yo lo único que quiero es que la Tatiana y mi hijo estén tranquilos. El resto, la verdad, prefiero dejarlo de lado. Bueno, entonces, ¿por qué está acá? Quiero saber si puedo contar con tu ayuda. ¿Para qué? Para que todo esté tranquilo hasta que nazca la guagua. Lamentablemente, eso no va a pasar hasta que tú entiendas que la Tatiana es mi mujer. Por eso vine, Miguel, porque te quiero pedir personalmente que te alejes lo más posible de la Tatiana y de toda mi familia. ¿Está claro? Mamá, esta guita de Melisa dijo el doctor que te iba a calmar, ¿ya? Así que tómatele. ¿Cómo quieres que me calme? Si en cualquier momento tu tío Miguel va a abrir la boca y va a contarle a todo el mundo que es tu verdadero padre. No, mamá. Miguel no va a decir nada. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque yo misma hablé con él. Le pedí que guardara el secreto. ¿Y qué te dijo? Camila, Camila, por favor, ¿qué te dijo? Que estoy poniéndome muy nerviosa. Que se iba a quedar callado, mamá. ¿En serio? Ay, mi amor. Te juro que tú no sabes el favor que le estás haciendo a esta familia. Y sobre todo a tu hermanito que está por nacer. Mamá, yo sé que es difícil para ti, mi amor. Yo sé, lo tengo muy claro. Pero es lo mejor, lo mejor que podrías haber hecho por nosotros. Mamá, que te quede claro que si yo le pedí a Miguel que no le dijera nada al papá es porque quiero que nazca bien mi hermano. Pero una vez que nazca esa guagua tú te vas a tener que hacer cargo de todo. ¿Te quedo claro? Damián, qué sorpresa. No se supone que tú irías a estar en el colegio a esta hora. Vine a hablar contigo, mamá. Y es importante. Claro, pasa. Ah, no, no te preocupes. Cristóbal va a estar. ¿Querés un café? No, gracias. Dime. Dime, ¿qué viniste a hablar conmigo? Primero necesito saber, mamá, si tú sigues con esa ridícula idea de casarte con el Cristóbal. ¿Sí o no, mamá? Sí. Nosotros con Cristóbal seguimos adelante con nuestros planes. Qué lástima. ¿Por qué no me vas a dejar otra opción? Si tú y Cristóbal se casan, las perdiste todas conmigo. Yo dejo de ser tu hijo. Amor, no te han contado. Pucha, qué pena. No, es que resulta que Diego le pidió matrimonio a la Azucena. Y ella, por lo eficiente que es, no se demoran ni tres segundos en sacar todos los restos de tu existencia de esa casa. Permiso. Quiero preguntarte si te interesaría compartir mi cama, mi cocina, mi casa. ¿Te querés venir a vivir conmigo? Al fin te pillé solo, maricón. Te dije que no te ibas a salir con la tuya tan fácilmente. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.